Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Chicos, espero que os lo estéis pasando bien con todos los días que estamos teniendo de Fortnite Que si, nuevas actualizaciones, nuevas cosas que tenemos, nuevas skins, todo es muy impresionante Hoy vamos a hablar en concreto de una de las skins especiales del pase de batalla, Deriva Y es que hoy vamos a ver las 6 cosas que no sabías sobre Deriva en Fortnite Battle Royale Así que nada chicos, si os gusta esta skin de Deriva, si estáis tan viciados como yo a Fortnite para intentar conseguir el máximo nivel de Deriva Que por cierto, yo no he llegado a conseguir esa saqueta pero me queda muy poquito Pegarle un me gusta a este vídeo y también si queréis un nuevo vídeo sobre secretos de Ragnarok Esa otra skin especial que probablemente a lo mejor veremos Pues pegarle un buen like al vídeo y comentarme algo sobre Deriva chicos También chicos, activar las notificaciones del canal para que Youtube os notifique al momento de cuando he subido vídeo Y también si lo habéis hecho podéis poner por el chat squad, campanito o campanita squad, lo que queráis chicos La primera cosa que vamos a ver es el nivel para conseguir Deriva al máximo Ya sabéis que estábamos hablando de las fases de Deriva Pues ahora vamos a ver el nivel para conseguir Deriva al máximo nivel en Fortnite Que nivel deberíamos de tener para conseguir esta Deriva Pues bien chicos, esto ya lo comentamos en uno de los vídeos anteriores Pero no sé lo que pasó con ese vídeo que muy poquitas personas lo vieron Así que chicos, simplemente lo vamos a recordar que es algo que yo creo que todos deberíais de saber Bien chicos, pues en total las fases que tenemos de Deriva Lógicamente sin contar la primera fase con la que empezamos con la skin cuando la desbloqueamos Serían 5 fases y para tener la skin de Deriva al máximo nos harían falta 200.000 de experiencia Esos 200.000 de XP haciendo un poquito unas búsquedas lo que he encontrado es que lo podemos conseguir Deriva al nivel máximo en su fase más tocha Por la mitad del nivel 56 El nivel 56 del pase normal, no del pase de batalla, eso importante Y bueno, el pico de Deriva, justamente este pico especial que nos dan con esta Deriva No lo desbloqueamos al final de este estilo número 5 Sino que lo desbloqueamos en el estilo número 4 Cuando consigamos 100.000 de experiencia Que es llegar a mitad del nivel 40 del pase normal Así que sí chicos, este era el nivel para conseguir Deriva, la skin de Deriva al máximo Vamos a ver ahora que Deriva tiene una de las cosas especiales en Fortnite Porque ya hemos comentado que esta Deriva era una de las dos skins especiales de este pase Porque teníamos estilos desbloqueables que son los que acabamos de ver Y entonces Deriva, aparte de esto, es la primera skin con efectos de iluminación fuera del traje Ya sabéis que la pasada temporada teníamos de skins especiales a Carburo y Omega Una vez conseguías llegar al nivel para desbloquear todo lo máximo sobre estas dos skins Pues podías ponerle y quitarle varias piezas de su armadura Y también cambiarle el color Que es una de las cosas que tocaremos sobre estas skins de este nuevo pase de batalla Un poquito más adelante Y con estas dos anteriores skins de Omega y Carburo No cambiaba más que un poquito el tono de la iluminación Y el color de esa iluminación que llevaba Pero en esta temporada es bastante diferente Como sabéis tenemos a Deriva que es una de las primeras skins de nuestro pase de batalla Y cuando conseguimos llegar al máximo nivel de esta Deriva Al estilo 5 de la Deriva Podemos desbloquear esos rayos que tiene por todo su cuerpo Esa chaqueta con una iluminación rosada impresionante Y también por dentro de la chaqueta se le puede ver esa iluminación Como que va cambiando de color Una de las cosas más impresionantes sobre esta skin Que ya digo que es la primera skin con efectos de iluminación fuera del traje Por eso es que hemos dicho que tenía efectos de iluminación por fuera de su cuerpo Como veis tiene unos rayos bastante tochos Y es que la verdad esto te lo encuentras en partida ahora mismo Que la mayoría de personas no la tienen solamente algunas personas muy viciadas Y la verdad es que yo me voy construyendo paredes pero para atrás Vale chicos vamos a ir con el tercer secreto o tercera curiosidad Vamos a ver un poquito cual es el origen de esta skin Porque se pensaba que hace unas temporadas iban a meter un nuevo pase de batalla Con nuevas skins justamente de ninjas Y en este pase de temporada lo que nos encontramos son muchas skins de gran variedad Tenemos vikingos que si vigilantes de la playa Luego una chica que creo que es una profesora Y también tenemos a Deriva y a Ragnarok Entonces Deriva por su aspecto físico se cree que es un ninja Pero bueno como tiene diferentes estilos y diferentes fases Va evolucionando y pues eso ahora tiene una chaqueta en el máximo nivel Tiene mejor iluminación y todo eso O sea ya en vez de llevar una sudadera llevaba una chaqueta y todo eso Entonces de ninja básicamente tendría la primera o segunda fase Y es básicamente por eso por su aspecto físico Y luego yo investigando un poquito he encontrado que esta Deriva podría estar basado en Naruto Y bueno aparte de la máscara que ya lleva este personaje en las primeras fases Esta máscara que le cubre parte de la nariz y la boca Pues lleva otra máscara que creo que se desbloquea en el estilo número 3 Justamente en el que estoy ahora con la máscara y esa sudadera roja Esta máscara tiene un aire oriental e investigando un poquito Lo que he encontrado es que puede ser una máscara de un gato chino Así que si esta skin podría ser un ninja Y pues eso con unas raíces creo que podríamos llamarlo también chinas Unas raíces orientales Así que chicos si os está gustando el vídeo Si os está pareciendo un vídeo interesante Podéis suscribiros al canal Porque cada cierto tiempo cada vez que sacan una nueva skin Vamos a subir secretos sobre personajes Y ya digo si este vídeo tiene apoyo subiremos también secretos sobre la skin de Ragnarok Entonces chicos vamos a ver ahora el secreto de la identidad de este personaje Porque aunque ya sabemos la cara original de este personaje Que ya la podríamos ver en los primeros estilos de la skin Y luego pues eso le pone una máscara Pues ha cambiado un poquito lo que hay dentro de la máscara El personaje que hay dentro de la máscara En esta imagen podemos ver lo que se vería dentro de esa máscara que estábamos comentando Chicos lo curioso es que ahora mismo este personaje es el mismo que el que veis de fondo a la derecha Son exactamente la misma skin La skin de deriva Lo único que este personaje que lleva la máscara Lo que pasa es que no tiene pelo chicos Al ponerle este estilo de deriva Lo que conlleva es que le añades una máscara Y le pones la capucha de la sudadera Entonces los trabajadores de Epic han decidido quitarle el pelo a este personaje Simplemente porque el pelo se buggearía con la sudadera Aparecería el pelo saliendo de la sudadera Como si estuviera buggeado Lo mismo que está pasando actualmente con las mochilas Lo que pasa con las mochilas y este personaje por ejemplo Es que la misma sudadera interfiere un poco en la mochila Y no deja ver al completo la mochila Como es el caso del escudo de la dama roja con esta skin de deriva Vamos ahora con los efectos de iluminación de esta skin Bueno en concreto sobre esta skin ya los hemos visto Que serían los rayos Pero bueno también tiene unos efectos de iluminación y de sonido El pico que están bastante potentes Este pico que se llama filo grieta Y que lo podemos conseguir en el estilo número 4 En el penúltimo estilo de esta deriva Lo que pasa es que tiene unos sonidos metálicos bastante potentes Y también cuando tú picas al árbol o por ejemplo al aire Salen unas partículas rosas de este pico Como si este pico pues echase esas partículas rosa Y luego también el pico tiene sus propios efectos Sus propios rayos como tiene la skin Entonces este pico no sé si os habréis dado cuenta Tiene como una especie de bug o una especie de efecto especial Que sinceramente no he podido ver si esto es verídico No lo he podido probar porque no he conseguido llegar hasta la fase 4 de esta skin Pero bueno se dice que si tú le das al botón de picar Como si fueses a picar normal Y luego intercambias el pico por otra arma Es decir cambias de arma a otra arma que tengas Y luego vuelves al pico Hace como si fuera un efecto especial Como si fuera una onda de colores rosa Es decir son las partículas que ya tenemos en el juego Pero intensificadas por 100 o por 1000 Son un montón de partículas a modo de onda de color rosa Así que si chicos esto lo comentamos porque yo considero que es una cosa bastante interesante Sobre esta skin y su pico que es la filogrieta Y pues eso si lo queréis intentar Si tenéis tiempo y habéis desbloqueado lógicamente este pico Porque es con este pico y no con otro Pues si os sale lo podéis grabar y enviármelo a mi twitter sin problemas Que yo daré retweet y favorito Y confirmaremos si esto realmente funciona en el juego Vale pues chicos vamos a ver ahora otra cosita sobre este pico Otro secreto que la verdad está relacionando con todo lo que ha pasado en la temporada 5 Y esta skin de la deriva Si nos fijamos justamente en la descripción de este pico Podríamos ver que pone atravesando el plano dimensional Parte del conjunto deriva Lo de parte del conjunto es simplemente las skins que están relacionadas con deriva Y lo importante es lo que acabamos de decir Atravesando el plano dimensional Como ya sabéis se creaban una serie de grietas Espacio temporales y pues eso Iba el cohete y creaba esas grietas que acabamos de comentar Entonces no sé que relación podrían tener esta skin de deriva y las grietas No sé si a partir de las grietas podría haber salido la skin O si el pico se formó a partir de las grietas Y viene de otra época O cualquier cosa de este estilo Pero sí que os digo que está relacionado con todo lo que ha pasado del cohete Con todas esas grietas Y yendo ahora con temas como la personalización de las skins Que si ponerle colores diferentes a las skins Vamos a verlo con esta skin de deriva No sé si habréis podido ver la gran cantidad de tweets O de comentarios o de apoyo que han tenido Las ideas de poder personalizar estas skins de deriva y Ragnarok Porque no es solo la de deriva Incluso yo diría que más la de Ragnarok Básicamente muchísima gente le está pidiendo a Epic Que podamos personalizar los colores de estas dos skins Porque son las skins más especiales Y como pasaba con el carburo y omega Nosotros ahora también queremos tener colores en estas dos skins Seguramente como tienen una gran cantidad de personas que está pidiendo esto Pues lo añadan más pronto que tarde Estas han sido 7 cosas que no sabías sobre deriva No sé si me lo podréis notar Seguramente que algunos sí Que me encantan hacer este tipo de vídeos Y aún más si lo apoyáis a muerte Como hacéis en cada uno de los vídeos de secretos sobre personajes Bueno, a mí me encantaría que apoyaseis a muerte cada uno de los vídeos Pero bueno, yo comprendo que os guste más este tipo de vídeos Porque os parecen más interesantes Así que nada, apoyar este vídeo a muerte Si queréis secretos sobre Ragnarok Que seguro que también los querréis Porque es una de las skins más raras también de este pase Y nada chicos, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!